El pasado martes 28 de junio, en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, fue inaugurada la muestra expositiva Formas Escapándose del Marco, un merecido homenaje donde dialogaron la obra dibujística y la obra poética del maestro Juan Calzadilla. Este homenaje, realizado en el marco del XIII Festival Mundial de Poesía, dio lugar a la presentación del libro Poesía por Mandato, Antología Poética y Personal de Juan Calzadilla. Celebro la figura de mi maestro Juan Calzadilla. En el día de hoy lo celebramos de dos formas, con su obra poética y parte de su obra pictórica. Una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, organizada por IARTES, que reúne 46 piezas de diversas etapas creativas del maestro desde 1972 hasta el año 2015. Yo lo admiro mucho, la vitalidad que tiene y la fortaleza, porque a pesar de todo, de la edad, eso me parece que no ha hecho mella para nada. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre y será acompañada por una serie de talleres para todo público, dictados por el mismo Juan Calzadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!